Hace unos cuantos meses vimos un tráiler bastante prometedor y por prometedor me refiero a que simplemente nos enseñaba a Brad Pitt agarrándose a putazos con Bad Bunny Y una película no necesita mucho más, argumento, arco narrativo, construcción de personajes para llamarme la atención Bad Bunny tirando putazos Perfecto Bienvenidos a Aburreos y con Internet, el día de hoy, Bullet Train ¿De qué trata la película? Básicamente la película empieza en un hospital donde lo único que sabemos es que le hicieron algo muy malo a un niñito ¿Qué será? No lo sabemos, solamente vemos que papá y probablemente abuelo están muy enojados, muy tristes, muy aguitados Porque pues a todo el mundo le agüita que le hagan algo a los niños Sobre todo si son tus niños Nos vamos de esta escena y cortamos un plano en el que Brad Pitt está caminando por Tokio Y nos enteramos aquí que es un mercenario cuya misión es entrar a un tren bala y robar un maletín Muy sencillo, muy fácil aparentemente Pero mientras está Brad Pitt platicando con quien aparentemente es su manager de mercenarios o algo así No sé cómo funciona ese mercado También nos damos cuenta que pues está teniendo muchos pedos existenciales últimamente De hecho este es un trabajo que no era para él, simplemente entró a sustituir a otro mercenario que estaba más ocupado Y Brad Pitt está atravesando pues esta época de reencontrarse, de salir de la crisis existencial De encontrar lo que verdaderamente le da felicidad en la vida A partir de aquí nos dejaremos de referir a Brad Pitt como Brad Pitt Y nos referiremos a él como su personaje en esta película Que es Catarina o Mariquita, no sé cómo le digan en el país en el que nos escuches Pero pues este insectito Más adelante nos enteramos que hay otros mercenarios en el mismo tren con diferentes objetivos El primero grupo de ellos es el de Limón y Mandarina O así se refieren entre ellos como en estos nombres clave Que pues hacen muchísima referencia y guiño guiño a las películas de espía Donde todo mundo tiene un apodo para que no sepamos que en realidad se llaman Pedro o algo así Limón y Mandarina quienes están interpretados por Brian Tyree Henry y Aaron Taylor Johnson Hacen esta dupla que tiene aparentemente dos objetivos El primero de ellos es proteger a un morro que está en ese tren Que más adelante nos enteramos que este morro es hijo de un jefe criminal conocido como la Muerte Blanca Y después nos enteramos que otro de sus objetivos es cuidar un maletín Sí, el mismo maletín que Brad Pitt quería robar Mientras Brad va avanzando por el tren y habla con su agente por teléfono Conocemos a otros personajes Una de ellas es Prince, interpretada por Joey King Quien aparentemente sale en el stand de los besos Y digo aparentemente porque yo la verdad no vi el stand de los besos Pero pues ustedes díganme en los comentarios si están chidas Si las veo algún día, las voy a apuntar No les miento, tal vez no sea pronto Pero algún día tal vez las vea Prince está a punto de ser asesinada por el padre del niño del principio Recuerdan ese que aparentemente le había pasado algo muy malo Pues resulta que lo aventaron de una azotea Y descubre que quien lo aventó es la mismísima Prince Cuando está a punto de asesinar a Prince Ella muy tranquilamente lo chantajea y lo amenaza Diciéndole que tienen vigilado a su hijo Y que si algo le pasa a ella y no se comunica En los próximos 10 minutos van a matar al morro Y pues ya no la matan Brad roba el maletín y está a punto de bajarse En la siguiente parada del tren bala Cuando justamente en la puerta se encuentra con el lobo El personaje interpretado por Bad Bunny Quien tiene toda una historia de trasfondo De cómo era aparentemente un sicario De lo que nos dan a entender Es el crimen organizado mexicano Y que después de toda una carrera criminal Y conocer al amor de su vida El amor de su vida muere en circunstancias trágicas y misteriosas Donde aparentemente Brad Pitt en otra de sus misiones Había sido el culpable de esto Por lo tanto un Bad Bunny con un muy chistoso acento mexicano Y muchísimas ganas de matar a Brad Pitt Pues tiene una pelea con él Y es la que habíamos visto en el tráiler hace unos meses Mientras todo esto sucede Limón va a buscar el maletín y se da cuenta que ya no está Cuando Mandarina se entera de esto Entran en pánico porque le van a quedar mal a la muerte blanca Este jefe criminal que aparentemente tiene el poder económico y destructivo Para matarte si es y quiere Y que tiene muchas anécdotas de cómo ha matado a diferentes personas Que le han fallado a lo largo de los años Y por si esto fuera poco Regresan a sus asientos para darse cuenta que El hijo de la muerte blanca también fue asesinado Aparentemente envenenado O no sabemos en ese momento Simplemente porque tiene como mucha sangre en los ojitos Y pues eso es raro Eso no debería pasarte Y con este cúmulo de personajes interesantes Y de mercenarios que están en el tren Unos que irán entrando y unos que irán saliendo Nos dan básicamente todas las combinaciones de personajes Ya sea en historias, en chistes, en peleas, en enfrentamientos En simplemente cruzarse por el tren Y lo hacen con secuencias muy buenas de acción Diálogos bastante divertidos y ágiles Y algunos datos que mencionaré más adelante Para no spoilearles completamente el final Lo que vamos a tener aquí es la combinación de historias De como todas estas personas Que aparentemente por casualidad estaban en el tren Tienen algo que ver con la muerte blanca Y con el maletín Cuyo contenido es secreto en un principio Pero que será pues manipulado por básicamente todo mundo Sin ánimo de spoilear El final es simplemente la explosión De este volcán de acción y comedia Que nos vienen presentando durante toda la película La verdad bastante bueno Y los últimos 20 minutos son para que te agarres del asiento Porque todo se pone muy cagado Con acción muy extravagante Algunos datos curiosos sobre esta película La película está inspirada en una novela Una novela de Kotaro Isaka Que recibió como algunas dudas o críticas Por el hecho de que hayan adaptado una novela japonesa Súper whitewashada O sea como con muchas personas y actores y actrices blancos Estadounidenses Cuando la verdad es que es una historia japonesa Ante este tren del wokeismo que se despertó Simplemente salió el autor La persona a la que le debería molestar esto A decir Pues no, no tengo un pedo Simplemente mientras la historia sigue estando chida Y se mantenga pues todas estas narrativas Yo no tengo un problema Aún así la película nunca se aleja por completo De sus raíces e inspiraciones en Japón No nada más porque evidentemente la película está situada en Japón Es el tren bala que conecta Tokio con Kioto Sino también por la manera en la que está montado Todo editado que hace recordar muchísimo Como una combinación a mi parecer Entre películas de estas clásicas de samuráis Con también un poquito de western modernizado Todo a cargo de David Lynch Que esto me provoca mucha risa Porque me imagino algún mamador de cine Que haya ido a verla pensando que la dirigía David Lynch Para luego encontrarse con dos horas de putazos a colores Y darse cuenta que no No es una película de David Lynch Pero es una película bastante divertida David Lynch también fue director de películas como John Wick Y a su vez ha dirigido o coordinado las escenas de acción De muchísimas películas que nos gusta mucho precisamente por eso Por la acción Ya sea Troya, el club de la pelea, etcétera Donde, dato curioso, de hecho él muchas veces ha sido el doble de Brad Pitt Quien es el protagonista de esta película La película también tiene un guión de quien nos entregó el guión de Fear Street 2 Esta trilogía de terror en Netflix Cuyas películas no he visto Pero que aparentemente la 2 es muy buena Pues es el mismo guionista Y a esta combinación de mentes para la acción, el suspenso y la comedia Les dieron 90 millones de dólares para realizar este filme Este no nada más es lo que hay que tomar en consideración Los 90 millones de producción Sino también los millones que seguramente se han de haber invertido en publicidad Tuvimos comerciales donde salía Iniesta, Marcelo Que nos hace entender que esta es una apuesta para ser el blockbuster del verano Entre las escenas de acción dirigidas por David Lynch evidentemente Pero donde todos se involucraron muchísimo Son este tipo de actores como Brad Pitt Que a pesar de tener también como 60 y tantos años Insisten en querer seguir haciendo sus escenas de acción Y eso se agradece No como por ejemplo el pendejo de Aaron Taylor Johnson Que lo intentó y se cortó una mano a medio rodaje Pues tuvieron que retrasar algunas escenas Aún así, Aaron Taylor Johnson, me caes muy bien Sales muy guapo en esta película Por más que a la gente no le guste el bigote Yo creo que hay que reivindicar el bigote Una cosa que me gusta mucho de esta película es la música El soundtrack es una combinación entre algunas adaptaciones Para la película, algunas canciones antiguas, algunas canciones nuevas Y que funcionan muy bien en todo momento Yo desde el principio estaba bailando Tiene muy buen ritmo y se adecua muy bien al feeling de la película en sí Desde reinterpretaciones de Stayin' Alive Como también la canción original para el personaje de Bad Bunny Lobo Interpretada por Alejandro Sanz O el clásico I'm Blowing Bubbles Que tal vez conocerán si vieron Green Street Hooligans Si han visto un partido del West Ham United O simplemente si les gustaba mucho esta rola A ustedes o a sus abuelos Y que de hecho esta canción evoluciona Junto con la dupla de Limón y Mandarina en la película A través de los recuerdos de ellos mismos Que han trabajado juntos durante muchísimos años Y nos trae recuerdos a esta canción A veces divertidos, a veces conmovedores, etc. Muy bien Mis sensaciones sobre esta película Son un poco variadas La primera de ellas es Muy bien Brad Pitt O sea, papi Para empezar sigues bien chulo Ya tienes 60 años prácticamente Y el hecho de que explore tanto otras facetas Más allá del drama romanticón Como lo hizo durante muchos años Simplemente hace un par de años Lo vimos en Once Upon a Time en Hollywood Siendo este güey También como de acción cómica Haciéndolo muy bien Inclusive ganándose premios en el camino Y ahora lo vemos aquí como Katarina en Bullet Train Siendo muy gracioso Siendo muy divertido Entretenido Pero a la vez Dejándonos ver que Todavía nos queda un montón de Brad Pitt Por descubrir Y yo estoy bastante emocionado por ello Ahora Como no podía decir de otra manera Si tenemos al director de John Wick Evidentemente el montaje de las peleas Va a ser muy bueno Pero no esperemos la misma Intensidad dramática De John Wick Donde se siente que todas las peleas Son de vida o muerte Y que está de por medio Un montón de cosas No, aquí muchas veces son peleas Simplemente por el sentido De que está divertido Ver una pelea bien montada en cine Enfrentamientos como el que tienen Brad Pitt con Bad Bunny Brad Pitt con Adam Taylor Johnson El mismo Hiroyuki Sanada Que debo decir que es brillante En esta película Se siente importante Cada vez que está en escena Son peleas que junto con Michael Shannon Quien interpreta a la muerte blanca Nos traen muchísima diversión en pantalla Y cada uno se siente como Con un estilo diferente de pelear Se siente que acompaña muy bien al personaje Y pues muy bien ahí por David Leitch Entendiendo que esta es una película de comedia Porque ahí es donde yo la pondría En esa categoría Me gusta que interactúan Con diferentes estilos de comedia Desde la comedia con golpes La comedia con chistes de humor negro La comedia de situaciones incómodas Son realmente diferentes maneras De experimentar Cómo hacer gracioso un guión Cómo hacer gracioso una película Con una historia La verdad bastante simple Son mercenarios con un objetivo De recuperar o robar algo Donde está mi conflicto un poco Es en el tema de la identidad De esta película A veces me cuesta un poco Saber si es una película Con mucha identidad Porque desde un principio Se asume como lo que es No se toma en serio Simplemente te dice Vienes al cine a divertirte Vienes al cine a pasarla bien Durante dos horas A reírte A emocionarte con algunas escenas A sorprenderte con algunos montajes Pero por otro lado Se siente también Como una mezcla De todo lo que ha hecho Ese cine anteriormente bien ¿A qué me refiero? Como que tomaron Las mejores partes de John Wick Las mejores partes de Death Pool Las mejores partes de Misión Imposible Algunas partes de otras películas ¿Qué funciona en estas? Las metemos en una licuadora De acción y humor Y te entregamos Bullet Train Si vas al cine Por la crítica argumentativa Y el arco narrativo Etcétera Esto te puede molestar Y lo entiendo No es una película Donde tú salgas reflexionando Tampoco es una película Que vaya a aspirar A todos estos premios De la industria del cine Más orientados a la historia A las interpretaciones O a los guiones Pero si es una película Que para mí Aspira a lo que me imagino Intentaban desde un principio Entretener a la gente Ganar un chingo de dinero También por el reparto que tienen Porque es un reparto Que va a llamar muchísimo En la taquilla Y yo lo que creo Es que si tú quieres Estos arcos narrativos Importantes O súper desarrollados No vayas No te va a divertir Si lo que quieres Es ver como este grupo De personas con experiencia En hacer películas de acción De humor Y un grupo de actores Y actrices Que se dejaron ir Y que se dejaron sentir Muy libres A mi parecer En el set de grabación Se sientan a desarrollar personajes Que no son tan profundos Simplemente tienen una justificación Del por qué se pelean Y por qué Se agarran a putazos Y por qué quieren robar algo Y como todo esto llega a un final Está perfecto Hay algunos personajes Que lo hacen bien Y ya Como en el caso Por ejemplo De Prince Que a mí me gusta Lo que hace Joey King Pero me parece Que no está al nivel Por ejemplo De otros personajes Tipo el mismo Katarina de Brad Pitt O mis favoritos Limón y Mandarina Que por favor Que en la película Te cuentan Todas las historias Que han tenido Como mercenarios Yo necesito El spin-off De Limón y Mandarina Pagaría Muy buen dinero Para ir al cine Más de una vez En resumen ¿Por qué ver Bullet Train? Brad Pitt Está demostrándonos más Su rango actoral Escenas de acción Muy divertidas Y además Un soundtrack Que a mí me parece Bastante entretenido De hecho Ya lo pueden encontrar En todas las plataformas De streaming El soundtrack Y ponerlo Como yo lo hice Mientras escribía El guión Para este video Pero lo más importante Como les digo En cada video De Aburridos y con Internet No es tanto Lo que yo opine Sino lo que ustedes opinen Si ya vieron Bullet Train Díganme ¿Qué les pareció la película? Si no la han visto ¿Qué esperan? Vayan Véanla Está muy chida O pues ya sabes Tal vez estás viendo Este video Dentro de muchos meses Porque la estás viendo En streaming Mi nombre es Diego Villanueva Esto es Aburridos y con Internet En el canal de Lechovisa Recuerden suscribirse Darnos un like Porque eso nos ayuda mucho Con el algoritmo Y porque pues ya sabes Queremos llegar a más personas Para que vean este tipo de videos Y tus comentarios Nos ayudan bastante Nos vemos la próxima semana Donde tal vez Hable de ¿De qué quieren que hable?